¿Cómo andan chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Talleres hasta ganándole a River va a haber hecho las cosas mal, o sea, seamos serios también. Hay una parte del torneo que hizo mal, o sea, esto podría ser mucho mejor si se hubiera planificado mejor. Es planificación lo que está pasando, ¿no? Esto tiene que ver con lo mismo que nos sucedió en parte del semestre pasado con Talleres, y sobre todo aquel partido de Independiente Rivadavia, aquel momento de Copa Libertadores de Sao Pablo. Nadie podía saber que si Talleres ponía titulares le iba a ganar Independiente Rivadavia y iba a salir campeón de la Copa, no lo sabíamos. Era crítica del momento, porque en el momento nos resultó incómodo. Y lo que está pasando ahora en Talleres es parte de lo que pasaba con Independiente Rivadavia. Juegan un montón de jugadores que no eran los titulares en Talleres. Entonces estamos viendo un rendimiento de jugadores que eran los mismos suplentes que no dieron a la tasa en su momento con Independiente Rivadavia. Yo lo que noto en el humor del hincha, y que estoy totalmente de acuerdo, por eso lo digo, es que es mucho peor que todo eso, y que las comparaciones, que era un momento espectacular para dar un salto de calidad. Con un montón de posibilidades. Y después, ¿podés ganar? Sí, podés ganar. ¿Podés eliminar a River? Claro que podés eliminar a River. ¿Hiciste los deberes en congruencia? No. No. No, el hincha yo le entiendo la bronca, porque hasta acá, yo me acuerdo que hacíamos siempre lo mismo. Y Talleres tendría que apostar más. Lo que pasa es que enfrente tenés a River, que anda muy bien, que es muy difícil competirle a River. Entonces era como que nos conformábamos con eso. ¿Cómo le competís a River? Y no se puede. Ahora sí le podías competir a River. Sí. Ahora sí, porque River hoy es un equipo más del contorno. Comparto. Uno más. Y tampoco diste el salto. Cuando uno repasa, obviamente, la historia de los últimos tiempos de Talleres, tenemos que irnos, si se quiere, a aquel momento en donde Alexander Medina casi mete el portazo, porque él decía, che, mis objetivos no son los objetivos de la institución. ¿Se acuerdan de esa frase prácticamente, no? Sí, sí, claro. Bueno, y tenía que ver con esto, ¿no? Tenía que ver con que Medina pedía jugadores. Si me voy más atrás, más atrás, Kudelka se va de Talleres por prácticamente lo mismo, por un pedido de jugadores para potenciar el plantel que no llegaba. Si nos venimos en el tiempo, en un comienzo de año con Hoyos, que fue manotazo de ojo por donde lo miren, por donde lo miren, salió al aire, todos lo vimos a esa comunicación desde el aeropuerto, desde el aeropuerto, Andrés Fácil diciendo, bueno, vas a venir y vas a tener un lateral derecho, vas a tener, y todos dijimos, che, muy agarrado de los pelos. Sí, sí, sí. Duró ocho fechas. Y así salió. Ocho fechas. Obvio. Después, obviamente, con Caicinha, ahí sí hizo una vuelta de timón rápido, porque en el mercado de pase de mitad de año de Caicinha, es cuando aparece Bufarini, Álvarez y varios más de los jugadores, fueron como 5 o 6 que aparecieron en ese mercado de pase. Gandolfi se va adelante. Entonces digo, esto ya el hincha me parece que va encontrando a esa respuesta de decir, che, es siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Entonces se termina enojando. ¿Por qué es siempre lo mismo? Porque claramente, Álvarez podría haber sido campeón de Copa Argentina, pero tampoco estaba totalmente planificado llegar a la final de Copa Argentina como llegó las dos veces que lo llegó. Las dos veces. No hace falta que recordemos cómo llegó con Gandolfi contra Boca, cómo llegó después contra Patronato. No es que tenía todo para ser campeón y dijiste, bueno, está bien, perfecto. Sino que también fue a los ponchazos que fue llegando a esas finales. Sí, sí, desde el rendimiento, sí. Yo desde la planificación me parece que sí. Ayer fue el primero de los tres cordobeses que demostró que realmente le apostaba a la Copa Argentina. Para mi gusto, ¿no? Yo siempre le reclamaba a los cordobeses, alguna vez apúntenle a esa copa que es más fácil que ganar una liga profesional. Por poner titulares, pero no por armado de plantel. El armado de plantel quedó en el medio de dos torneos. O sea, el armado de plantel quedó en el medio de todo esto que te acabo de contar antes. Sí, claro, 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 claro. Bueno, sí, yo creo que el hincha no se banca esto, en definitiva. Yo igual, hay cosas que, viste, no, 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 está bien, bueno, uno trata de entenderlo porque son hinchas, pero hay otras donde uno dice, siempre tenés que bancarlo un poquito más al equipo. Pero es entendible. No, bueno, pero es entendible. Yo escuchaba a los hinchas que decían, queremos un campeonato. ¿Y cómo no vas a querer un campeonato? Todos igual quieren un campeonato. Sí, pero vos estabas... Preguntale Belgrano, Instituto... Sí, sí, pero estabas cerca. A Unión, todos quieren un campeonato. Estaba cerca, Nery. Yo sigo sosteniendo lo que decía en aquel momento. Sobre todo en Copa Argentina, está cerca. En el torneo de la liga en el corto, podría haber Talleres jugado una final. Recordemos que un independiente Rivadavia lo que pasó y demás, podría haber jugado una final también. Creo que lo que más enoja es esta cuestión de lo que venimos hablando, de que hace un año atrás Talleres vendió por casi 20 millones de dólares. O eso se le contó a la gente. No desde Talleres, porque Talleres no publican los números, pero todos nosotros fuimos hablando de números, y cuando vos sumás a Valos de Santos, Garro, Villagra, te das con un número altísimo, y creo que la gente no está viendo ese número que vuelva. Es que... Ahí está el enojo, me parece real. ¿Cuánto invirtió en este mercado de pase de Talleres? ¿Cuánto invirtió? Si vamos a la realidad y vemos, bueno, el mercado de pase es previo a octavos de final de Copa de Libertadores. Cero. Cero. Es que a principio de año... ¿Quién vino a principio de año de refuerzos? A principio de año termina llegando... Hagamos rápido, Herrera no, Penavides no, Catalán no. Portilla llega. Portilla llega a principio de año, después de Villagra. ¿Llega Portilla? ¿Riveros no llega? No, no sé si Rivero o Navarro. Bueno, que... Recuerdo los laterales. Navarro me parece que llega. Navarro, Portilla, Navarro. ¿Después de los delanteros vuelve Girotti, pero por una repesca? Sí. ¿Que vuelve a principio de este año? Martínez. Martínez viene a principio de año. Martínez llega, Bou, que ya se fue. ¿Bartichotto me parece que llega a principio de este año? ¿Bartichotto? No, no, no. ¿O en el mercado anterior? Martichotto estaba lesionado. Tenés razón, en el mercado anterior es Bartichotto. Sí, Martínez. Que Martínez llega también, viste, sobre la marcha. Que Martínez llegó al comienzo. Martínez, sí. No, claro. Entonces, creo que el año ha sido... Con floja respuesta desde el armado del plantel de la... Bota, tenías a Bota. A Bota, Bota, Bota que llega. Cuando vos tenés a Bota, tenés a Sosa, tenés a este, tenés al otro. Este plantel, porque escucho mucho el argumento de Che, pero al final son la gata flora. Porque a principio de año decían que tiene el mejor plantel del fútbol argentino y hoy no. Y no ha cambiado tanto el plantel. La realidad es que Martínez, Ramiro Ruiz Rodríguez, Bartichotto, y hay algunos jugadores, no por puntualizar, son buenos suplentes, pero no han demostrado estar a la altura para ser titulares. Coincido. Coincido, coincido. Son una rueda de auxilio en un equipo que funciona realmente bien. Yo particularmente... Funcionaba bien con otros jugadores. Sí, yo me corro porque yo particularmente, yo a vos me has escuchado desde siempre, decir que este plantel de talleres ni por asomo era el del año pasado, y ni por asomo tenía plantel para ser campeón en lo que tenía que ver con liga y torneo largo. El del año pasado me parecía que tenía un recambio espectacular. Este año, si querés, cambió figurita. La bota la rompió y la descoció y era un jugadorazo. Pero el que se fue fue Garro. O sea, no se fue un 4 de copa para que llegue bota, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces ahí es como que fue un reemplazo de pieza por pieza. En cierta forma. Claro, Baloyes se fue. ¿Y quién fue el reemplazo de Baloyes? Sosa. No, Sosa ya estaba. Juega Sosa-Baloyes. Sí, bueno, pero ya era... Martínez. Martínez. Martínez, mucho más flojo que Baloyes. Bueno, el reemplazo de Santos. El reemplazo de Santos. ¿Girotti fue el reemplazo de Santos? No está haciendo los goles casi de Santos. Girotti, Barticciotto, Bustos, Bou. Por eso. El de Villagra. ¿Quién fue el reemplazo de Villagra? Portilla. Portilla. Sí, Portilla. Que agarre los tres bolsos de Villagra y se los lleve a la concentración de River. No sé, o sea, el Villagra de Talleres era diez veces más que Portilla. Sí, titular indiscutido. Después de River no, pero de Talleres. Titular indiscutido. Entonces ahí se empieza a enortar alguna situación en donde el hincha se empieza a enojar. En todo esto, claro, un nivel de fútbol argentino que Talleres le sigue estando quinto y que Talleres está ahí. Y eso es lo bueno. Sumó tres de dos y Talleres está ahí. O lo malo. Porque después cuando te salga campeón un huracán, un equipo, vas a decir, che, mirá, justo esta era la posibilidad. Este torneo no sale de Boca, River o Racing, chicos. No va a salir de los más grandes. No sale de los más grandes. Yo ya me estoy preocupando por otra cosa, chicos. Y mucho más por eso le decía al gato, ¿qué va a pasar con Barraca Central? Yo me estoy preocupando porque nosotros podemos hacer cualquier tipo de análisis, que de hecho yo también lo hago, no es una crítica. Estamos todos nuestros derechos. Pero el mandamás de Talleres siempre dice Copa Libertadores. Y para mí en proyección a Talleres no le dan ni para clasificar en Copa Libertadores con este equipo. Este equipo. Este, este, ¿no? Este 11 del sábado, ¿no? Y hoy no está. Pero aparte, chicos. Hoy no está clasificando a Copa Libertadores. Hoy no está. Y aparte te viene un mes y una semana en la cual vos tenés todos los partidos juntos ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Ibas a dejar un costado al campeonato? Por eso. Siendo fechado con River y en una con Boca. Aparte también seamos claros en algo, ¿no? Pueden llegar, no sé, pueden llegar tres jugadores, cuatro jugadores, diez jugadores. No sé los jugadores que lleguen. Ya llegaron tarde. De hecho, Mesa, Bustos, los que lleguen a River, ya llegaron tarde. River se está armando, no para el cruce de Talleres. River piensa que a Talleres le va a ganar y se sigue armando para lo que va a venir después de Talleres. Ojalá que no le gane y que se quede con todos los refuerzos ahí. Pero River piensa en el campeonato para salir campeón en el campeonato local en la Liga Argentina. Y River piensa en qué? En el Mundial de Clubes. En donde recibió 40 millones por estar clasificado. Por eso gastó 21. O sea, River tiene una billetera que no nos podemos igualar. Pero River piensa en el más allá. Y yo me pensaba, pensaba siempre, que el scouting de Talleres, así nos lo enseñaron, y así trabajó en el más allá, en el siguiente mercado, en el Lino un poquito más. No llegaron ni esos a Córdoba. No llegaron ni los jugadores que eran para el siguiente mercado a Córdoba. Es raro. Sí, yo creo que la gente también está muy enojada por eso. Piensa demasiado en River. Está bien que piense demasiado en River, el hincha. Pero se le va la vida al hincha de Talleres en ese cruce por Copa Libertadores de América. Y en realidad, bueno, en el campeonato todavía está en la pelea. O sea, tan mal no le va a Talleres. Porque en el campeonato está en la pelea, en la tabla de las Copas del año que viene está en la pelea. En la Copa Argentina sigue peleando. Lo que pasa es que el hincha ve que con River va a defeccionar y eso es lo que lo vuelve loco. Sí, y lo que pasa en él y en esto también, ¿no? Ahora jugás con Barraca. Pero está bien. Jugás con Barraca. Después de tres semanas jugás con River. Después tenés fecha de la Liga Profesional. Volvés a jugar con River y volvés a tener fecha. Hay tres partidos en el medio del cruce a River. Que si no sumás, que si no sumás, es lo que dice Luis. En esos tres partidos. Diego, y después de esos tres fechas, tenés Boca-Copa Argentina. Había una fecha y una sede que era Mendoza en la semana posterior. Por supuesto que no se confía. ¿Qué va a hacer Riboneto si los titulares no dan pie con vos? Imagínate los suplentes. ¿Qué va a hacer Riboneto? No sé.